Reciben el saludo a su servidor Dante Abac en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy tengo un gran invitado que me hace recordar algunas películas que me han gustado mucho y que de niño me causaban miedo, ahora ya no me divierten de los vampiros ¿Y por qué? Porque se decía que esta belleza, este producto espantaba a los vampiros, inclusive se hacían collares y el ajo que tiene un olor muy fuerte, imagínense un aderezo sin ajo ¿Qué sería nuestra comida sin este ajito tan rico? Y es justamente por esa exquisitez que es muy apreciado en todo el mundo Además es muy fácil, muy fácil de cultivar Se siembra del mismo diente del ajo, todo y cáscara ¿Ajo tiene flor? Sí, mira ahí vemos la flor del ajo Es una flor muy bonita, parecida, parecida a la cebolla Esto es una flor más espectacular porque le salen unos pequeños frutos que parecen ajos chiquititos En medio de estos pequeños ajitos va a salir la semilla Y me dicen, si sale semilla, ¿por qué no se reproduce de semilla? ¿Por qué se tiene que producir del diente de ajo? Igual, ¿se acuerdan del camote? ¿Se acuerdan de la planta del camote? Que les dije que tenía su flor y su semilla pero que no daba el mismo camote que demoraba y que no era la misma calidad, la misma producción La agricultura va domesticando a las plantas Se han domesticado tanto que ya no pueden reproducirse sin la intervención directa del ser humano Eso pasa con el ajo Si uno siembra la semilla del ajo va a demorar más en cosechar el ajo Va a tener un ajo más pequeño, de menor calidad y que no va a ser igual al que hemos cosechado al que le dio origen a esa semilla Por eso en la agricultura se siembra el diente de ajo que es como sacar una copia de este ajo La cosecha de este ajo va a ser similar, muy similar a este Es como un clon, como si estuviéramos clonando el ajo La semilla vegetativa, lo que se produce de una parte de la planta nos da como resultado una planta muy similar a esta Y eso es lo que quiere el mercado y es lo que nos gusta a nosotros como consumidores, como clientes Y es más rápido además Entonces, el ajo lo tenemos que sembrar esta partecita que es la más plana, hacia abajo y la partecita que está en bunda, hacia arriba De esa forma se siembra el ajo Y se puede sembrar todo el año Pero para que nos de ese sabor picantito que nos gusta tanto este acirito que nos gusta tanto en otoño, en invierno es el tiempo ideal Vamos a estar cosechando nuestros ajos en cuatro o cinco meses Pero además, ahí donde sembremos el ajo si es en el bioguerto, en el jardín nos va a servir para repeler también algunos insectos plagas Yo siempre lo recomiendo Me dicen, tengo problemas con gusanitos de tierra Siembra tu ajito ahí Vas a orientar al gusanito de la tierra pero además vas a cosechar tu ajo ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos prisa porque estamos en un mundo que nos falta el tiempo siempre cogemos agüita que es el principal enraizante y echamos nuestro ajo ahí, completo Lo dejamos de un día para otro y después lo podemos sembrar Si no, de la cabeza de ajo Importante, ¿cuántos ajos me va a producir una planta de ajo? Nos va a producir una cabeza de ajo Una cabeza de ajo viene varios dientecitos de ajo Miren, vamos a sacar aquí Lo que no vamos a utilizar va a ir a la compostera Miren, hemos sacado de una cabeza de ajo hemos sacado 10 dientes de ajo No vamos a plantar los 10 dientes vamos a plantar los más grandes los más fuertes y los más sanos Por ejemplo, este más chiquito se va a hacer aliño aderezo a la cocina y estos más grandes, más enteros son los que van a hacer mis semillas Miren, de 10 he seleccionado 5 y me fijo además en ellos los veo los converso les digo que los quiero y voy observando si están algunos manchados picados o sea, si hubiera alguno picado alguno manchado los retiro solamente tienen que dejar los ajos sanos estos van a reproducir los puedo dejar remojando de un día para otro en agua para que en raíz se germinen más rápido o los puedo plantar directamente acá tengo mi macetero que vamos a sembrar el día de hoy se sugiere un macetero de más de 25 centímetros de profundidad y la parte plana para abajo y la parte picuda donde está la raícita para arriba siembran así ahí está otro dientecito de ajo y aparte del ajo lo que se consume son esas hojitas del ajo tan bonitas estas hojitas del ajo que van saliendo aquí tienen también un sabor especial un toque para la comida a veces las preparamos con sangrecita de pollo a los que son vegetarianos también pueden hacer un guiso con esto no necesariamente pero la sangrecita de pollo es rico mucho en hierro para las personas que están gestando para los adultos mayores el ajo es una semilla grande lo voy a cubrir con un poco de tierra preparada del jardín 80% tierra del jardín 20% compost un poco nada más porque como está en una en una maceta no es igual como si sembramos en nuestro biobuerto con una extensión más grande y el agua antes ha estado humedecido ahora nuevamente vuelvo a regar cuidados sugiero siempre la ceniza la ceniza nos ayuda a desinfectar el suelo nos ayuda a controlar plagas y hace que nuestras plantas nuestras hortalizas frutales aromáticas aprovechen mejor los nutrientes del suelo esa ceniza blanca ya que queda polvito de madera eso es muy bueno para nuestras plantas hay que juntarlo tenemos también hay como hacer el insecticida de ceniza el jabón de ceniza hay muchas cosas que se pueden hacer con la ceniza pero también se le puede echar directamente al suelo un poco aquí por ejemplo le podemos echar un poco de ceniza cada mes para que nuestro ajo pueda crecer grande y fuerte y sobre todo sano prácticas culturales vienen de cultura la planta puede crecer dar su burro dar sus ajos ahí sin necesidad de nosotros una vez que le hemos plantado pero para que tener un producto más grande así como nos gusta una cabeza de ajo grande olorosa fuerte cuando comienza a salir su flor cuando comienza a salir la flor se le corta no hay que temer cortar la flor porque no vamos a querer hacer semillas lo que nos interesa es los ajos la cabeza de ajo que está abajo para que esos nutrientes que si ven a la flor queden abajo se le corta la flor no va a pasar nada es más cuando ya estemos una semana o dos semanas para la cosecha del ajo las hojas se le amarran de esa forma al ajo se le hace con sus propias hojas se le hace un se le dobla o se le hace un nudo ¿para qué? para que los nutrientes que llevan esas hojas queden en el bulbo y se le corta el agua el agua hay que tener cuidado el riego humedad pero no encharcamiento el ajo no soporta el encharcamiento así que tiene que tener cuidado con el riego del ajo hacer su práctica con el ajo los que tengan poca experiencia en agricultura urbana el ajo es una muy buena forma de empezar le sugerimos como siempre el libro agricultura urbana desde los hogares escrito por Elvira María Espinosa Arias y su subidor Dante Abad donde podrán encontrar cinco capítulos de cómo seguir desarrollando nuestras plantas en las casas en los bioguertos lo puede pedir al correo electrónico famenaves arroba gmail.com en formato pdf está solamente cinco soles en el perú y los amigos en el extranjero solamente a dos dólares en la descripción del vídeo está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito también los invitamos a nuestro canal de youtube Dante Ricardo Vox Zapata donde podrán encontrar más vídeos como este y en nuestra página en facebook como viveros sin fronteras muchas gracias 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 por ver el video.